Hay que hacer esta liberación mucho antes de ser expulsado. Adelante, antes de estar como siempre. ¿Cuál fue tu sensación al momento de salir de aquí? Se siente una frustración enorme de saber que no vas a regresar. Y están a días del siguiente concierto, a días. Pero sigan jugando, sigan haciendo actuaciones mediocres. Síganlo, sigan cantando a medias. Síguele traumado con tu cabeza y no demuestres tu corazón. Síguele así. ¿Cuánto darías por volver, Cinti? Daría todo. Por estar otra vez aquí. Todo lo que hagan, disfrútenlo. De verdad, desde el momento que se levantan, que van a clase, disfrútenlo. Yo sé lo que les digo, de verdad. O sea, todo lo que hagan, entréguense. No lo hagan nada más por hacerlo. No den un paso nada más por darlo. Y de verdad que ninguno está exento. Cualquiera puede salir el domingo. No se confíen. Los quiero mucho. No. No. No.